Ya empezaron las clases en la ciudad, ustedes saben que tenemos este programa que los chicos de primer año empiezan dos semanas antes, ya van varios años, eso ayuda mucho a la transición entre la primera y la secundaria. La verdad que los chicos súper entusiasmados, con ganas, los maestros también, así que muy lindo recorrerlas y como digo, ya empezaron las clases en la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya tenemos 24.000 chicos y chicas que están en las escuelas secundarias, en todas las escuelas de gestión estatal empezaron, es para adaptarlos al proceso de una nueva instancia en su vida, donde tienen más profesores, nuevas asignaturas. Esta escuela además es una secundaria del futuro, así que aprenden de manera distinta con la tecnología a disposición y preparándose para los desafíos del futuro.